Yo no quiero tus besos, yo quiero un universo de achichones de oso Y cero complejos, y cero complejos Bésame en mitad de la tormenta, bésame toda la noche Bésame y cúrame las penas, todas las penas Bésame en mitad de la tormenta, bésame toda la noche Bésame y cúrame las penas, todas las penas